Sede Conductor en Sede Coche en Sede Carretera Esto se convierte en un problema Tengo que deciros antes de todo, antes de empezar con el vídeo Que para mí esto es un vídeo súper extraño Así que aceptaré cualquier tipo de comentario para poder mejorar este formato Aceptaré cualquier crítica constructiva Y nada, pondré todo mi empeño para que os guste Y espero, pero aviso, nunca he hecho esto Empezamos Problemas del rango dinámico Yo soy muy blanco y ella es súper oscura Por lo tanto, ambos no podemos salir bien expuestos en la imagen Por cuestiones de luz reflectante Aquí sí Ha habido un cambio de planes En principio teníamos pensado ir a Coixarola, ¿vale? Que es toda la montaña de los alrededores de Barcelona Que estaba muy cerquita, ¿vale? Eran lugares que teníamos a nuestro alcance Pero una vez estábamos arriba Hemos visto el Montseigne que estaba bastante lejos ¿A qué distancia está Martí? ¿De aquí más o menos? De aquí... ¿Cuánto? 67 67 kilómetros de Barcelona Pero bueno, se veía ahí al fondo con la punta de la montaña nevada Toda blanquecita Y decimos, hostia ¿Y si vamos hacia allá? Hacemos un cambio de planes Hacemos un all-in Y a ver qué sale Pues... Vamos para allá Sede conductor En sede coche En sede carretera Acabamos de hacer la primera parada Estamos ya muy, 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 muy cerca Parece ser que el temporal se vuelve a complicar Vuelven a haber precipitaciones de lluvia Obviamente no van a ser de otra cosa Pero bueno, a ver si se soluciona pronto Y podemos recuperar el rodaje tal y como lo teníamos previsto Vale, pues hemos llegado a la primera localización Vamos a montar las cámaras ahora Y vamos a hacer algunos planos por aquí Entonces, tenemos concretamente el sol situado allí Es decir, que vamos a tirar en esa dirección Con ese fondo Quizás el blanco nos pasa una mala jugada aquí Por temas de exposición Pero bueno No creo que esto se convierta en un problema Entonces, vamos a presentar un poco los elementos naturales Vale, que nos da este entorno Y entonces a partir de aquí Lo que voy a hacer es analizar un poco Cómo podemos trabajarlos para llevarlos a nuestro favor Entonces, en primer lugar Fiel nublado Y esto hará la misma función Que cuando tenemos un punto de luz con un gran difusor Pero la diferencia aquí es que ya está colocado Que estará todo el día Y que es gigante Esto, ¿qué nos hará? Esto hará que haya muy pocas sombras en el entorno Por consecuencia, hará que el nivel de exposición de todo el entorno Este bastante equilibrado Nos dará mucho más rango dinámico Y luego tenemos toda la nieve que tenemos en el suelo Que va a estar rebotando toda la luz que nos viene de arriba Es decir, nos viene la luz suave Y la rebota todavía más suave Así que vamos a ver qué hacemos con todos estos elementos ¡Vámoslo ya! Ok, ahora lo que estamos haciendo es configurando el teleprompter Que lo tenemos justo aquí Para que Martí pueda estar leyendo todo el guión A la distancia adecuada De ahí que sea incorrecto decir que en el espacio no hay gravedad La hay en todas partes Puesto que, si bien su intensidad decrece con la distancia Tiene un alcance infinito Hemos llegado al segundo espacio Y por ahora creo que tiraremos el plano aquí De poner a Martí justamente en medio de esta carretera Y que esté envuelto de árboles También el hecho de tener toda esa profundidad hacia esa dirección Nos va a generar un fondo bastante agradecido en cuanto a profundidad de campo Está salido todo un blogger Y con este hecho llegamos a una deducción muy interesante Que en el espacio hay una suma de gravedades Ok, entonces, por ejemplo, este plano también me resulta bastante interesante para explicar Tenemos que a la izquierda del plano tiene toda la parte de la sombra Y a la derecha tiene una parte más expuesta hacia arriba ¿Esto por qué? Sencillamente porque si vemos que justo aquí tenemos toda la parte de la nieve Toda la luz que está rebotando del sol que nos viene hacia atrás Y en este lado no tenemos nieve Es decir, no tenemos una pantalla reflectora Que nos dé la misma exposición que nos está dando el otro lado Y esto nos genera este volumen tan agradecido en su rostro Que viene de esta parte a esta Gracias por ver el video Una de las cosas que me daba bastante miedo es el tema de la nieve y las baterías. Porque ya se sabe que cuando las temperaturas son muy bajas, las baterías de litio suelen reducir muchísimo su capacidad y su duración. Pero de momento vamos bien. Una batería de Sony y dos baterías de átomos. De momento tiramos. Pero el problema viene cuando intentas juntarlos. Dos electrones nunca se van a querer tocar. Entonces, en esta localización nos estamos encontrando con un problema. Como podemos ver en este plano que os estoy enseñando justo aquí, Martí y el entorno comparten la misma paleta cromática. Por ejemplo, estamos viendo que Martí y la nieve ocupan la mitad del plano hacia abajo y los árboles y el tono de su piel ocupan de la mitad del plano hacia arriba. Entonces, para poder solucionar esto, lo que hemos hecho es abrir un poquito el plano y aprovechar de que Martí lleva estos tejanos que son de un tono más frío, de un tono azulado. Y si los mostramos en el plano, conseguimos hacer resaltar su figura. Ya que añadimos un toque frío y hace que resalte mucho más y que gane mucho más protagonismo dentro de lo que sería la composición, el encuadre y toda la paleta cromática, que es el principal problema de esta situación. Pues bueno, hasta aquí el rodaje que hemos hecho con C de Ciencia. La verdad que ha sido realmente una experiencia brutal. Espero haber conseguido y logrado transmitir todas estas sensaciones para que lo hayáis disfrutado junto con nosotros. Para poder hacer un resumen de todo el día, diremos que el clima ha ido a nuestro favor. Pese a todos esos sustos que nos iba dando de empezaba a llover, dejaba de llover, nos desplazábamos 20 kilómetros, volvía a llover y decíamos, hostia, que quizás no vamos a poder llover. Es más, estábamos planteando de venir mañana aquí otra vez. Sí, hoy nos encontrábamos con lluvia y no podíamos grabar. Pero bueno, la suerte ha ido de nuestro favor y ha salido todo perfecto. Nos lo hemos pasado súper bien, hemos conseguido imágenes preciosas, un viaje súper chulo. Teníamos pensado ir a la ciudad y hemos terminado en medio de la nieve, así que un final más feliz que este no me lo puedo imaginar. Y nada más, espero que os haya gustado mucho este formato, espero haber podido acercar mi trabajo. Y ahora sí creo que ya no me dejo nada, así que dejo un like si crees que te ha gustado. Si crees que no, vuélvete a mirar el vídeo porque es posible que te pueda gustar. Y nada más, a suscribirse porque ahora estás en muy buen momento. ¡Adiós!